El chocolatito más deseado de RTS se prepara para una de las competencias más fuertes, físico-culturista. Pero cuéntanos un poquito, sabemos que vas a otra, vas a desfilar como físico-culturista, tu cuerpazo. Sí, mira, lo que pasa es que en el 2013 yo entré a lo que es el culturismo por motivos apartes, me separé por dos años y lo estoy retomando. Entonces este sábado voy a estar en el Mr. Guayaquil. En caso de que gane, voy a ir a los nacionales representando a la Federación del Guaya, obviamente a la provincia del Guaya. Y si gano también a los nacionales, iré al Sudamericano representando al país. Aunque usted no lo crea, Osvaldo Vargas es mandarina, tiene un año y medio de relación y su pareja es quien le maneja las redes sociales. La verdad, yo el teléfono, es más, ni siquiera le contesto a mi jefe el teléfono. Pues yo solo tengo mi teléfono para andar en internet, para investigar, para ver YouTube y para jugar. O sea que la que te maneja las cuentas, la dura de tus redes sociales es Aray, tu novia. Exactamente, de vez en cuando yo sí las reviso, pero no soy muy fanático de las redes sociales. No sé, y tal vez por ahí has recibido alguna propuesta indecente en las redes sociales. No, eso sí, miles, yo me río y ella también se ríe, se mata de la risa, lee todo. Y bueno, este, yo me divierto así. O sea, igual siempre está la chica coqueta que te manda una foto, la que te hace una propuesta, Saray, ¿es celosa o no es celosa? No, no sabes que no es celosa porque no le hay motivos. Cuando hay bastante confianza, creo que no hay motivos ni pauta para que se dé eso, se den los celos. Tiene planes a futuro con su novia. Esta parejita, viven juntos en unión libre. Una de las pocas personas que tienen su relación en privado y han durado muchísimo. Sí, este, yo la verdad, mi relación que tengo con mi novia es mía, casi no la mentiré mucho. Son escasas las veces en las que he hablado sobre eso, pero igual lo que puede ser es que estoy feliz, estoy contento y que Dios nos siga bendiciendo. Por ahí decían las lenguas que tal vez ustedes ya se casaban en febrero. No, 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 falta todavía, falta bastante. Lo que sí tenemos que hacer es ir pensando en un futuro, formando una familia, pero todo más adelante. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Pero mi casa está clarina. ¿Cómo va a ser, Cordero? Si cuando existe la confianza en una pareja, ese es el resultado. Ellos ya llevan un año y medio, aunque lo digan... Conviviendo. Conviviendo. Ahí volvió un libre. Ellos viven juntos, así es. Y aunque dicen que no se van a casar, me dicen en el apuntador que sí. ¿Qué? A ver, yo les voy a decir cuándo. ¿Cuándo? Porque yo hablé con Saray, Osvaldo no me quiso decir, hablé con Saray. Ella me dijo que se casaban así ya con el vestido y todo en febrero y que en septiembre Osvaldo le pediría la mano. Ah, y para todo ahí la gente sufridora se va a casar con velo y corona, vestido blanco. Primero la boda civil con un juez certificado y no una hoja por ahí mal hecha, no. ¿Qué? No, no está embarazada. Ay, no, ellos se casan por amor. Por amor. ¿De cuánto es que ellos empezaron teniendo una motito? Hoy en día ya tienen hasta un carrito, tienen hoteles. Empezaron en un cuarto de 20 por 30, me estoy inventando, pero ahora bien, en una mansión envía la cosa. Hoy en día.